¿Qué es la etnobiografía? Si yo pudiera decir que son etapas en periodos de tiempo, te diría que las etnografías entran después, vamos a suponer que la carrera de Jorge, hablo más de la de Jorge que la de mía porque yo colaboraba, él era el que realmente hacía las películas, empieza, vamos a suponer si la carrera tiene 10 etapas, las cuatro primeras no son etnobiografías, las cuatro primeras él las llama como autodidacta, de autoaprendizaje, son películas educacionales, películas que documentan conductas, como por ejemplo fiestas o trabajos, pero de una forma un poquito distante, él decía que tenía miedo de acercarse a la gente y se acercó con la cámara hasta donde a él le resultaba cómodo, pero poco a poco empezó a entender... Hola. Nosotros nos vemos mañana, Javier. Muy bien, si Dios quiere. Hasta mañana. Junto con el sexto. Lo mismo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias. Una cosa que marcó, creo, el hecho de que Jorge comenzara a hacer etnobiografías fue un hecho fortuito con su madre. Su madre era una norteamericana, fantástica mujer, muy recta y muy... una señora de clase media. Y un día, Jorge, en su afán de mostrarle a su madre algo maravilloso y a su padre le dijo, ya que se van a ir de veraneo al norte, y yo estoy filmando en el norte, vengan a ver una fiesta y una iglesia donde estoy filmando una ceremonia religiosa y les va a encantar. Entonces, los padres fueron, hicieron lo que el hijo les pedía, se quedaron a la fiesta además, de ahí se fueron a otra provincia, Salta, a un hotel colonial, clase media, descansar, y luego se fueron a Buenos Aires. Pasados cinco o seis meses, Jorge vuelve a Buenos Aires, él vivía generalmente cerca de donde filmaba, y la mamá estaba teniendo un té con señoras y les estaba hablando de este viaje. Y él entró, saludó, y se quedó escuchando lo que la madre decía, y la mamá decía, ay, porque estuvimos en el hotel colonial de Salta, que es precioso, con una mirada, con un cielo, con este, y la gente es tan amable, y los vinos blancos son exquisitos, y bla, 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 y no mencionaba a Iruya y a la fiesta que Jorge la había llevado. Entonces, cuando la madre viene a buscar algo a la cocina, le dice, mamá, ¿cómo no les estás contando lo más importante? Y digo, ella dice, ay, no, ¿sabés qué? Era muy lindo, muy pintoresco, pero la gente se veía un poco sucia y comía sentada en el suelo. ¿Y qué les voy a decir a mis amigas? Jorge dice que no dijo nada, pero se sintió tan tocado, dijo, y la madre no lo era. La madre era una mujer de su época. Hoy día, a lo mejor, la persona lo pensaría y no lo diría, pero ella se lo dijo así al hijo. Mi madre es una racista, yo tengo que hacer películas. Y, ¿ves? Me olvidé de decirse a este chico, uno de los objetivos de Jorge era hacer que la audiencia sintiera que el personaje que él llevaba a la pantalla era una persona igual, que tenía los mismos valores, la misma filosofía de vida, en esencia, que podía vestir diferente o cantar diferente, pero que en esencia eran dos seres humanos iguales. Eso es lo que él quiso decirle a la madre y lo que buscó decir en sus películas. Y encontró que metiéndose en una comunidad, viviendo la vida de la comunidad y enfocando en un solo personaje, él podía tener la habilidad de mostrar cómo era una cultura a través de ese personaje, pero no a través de la parte, digamos, únicamente visual, sino a través de la empatía, a través de la emoción. Él lo que quería es que vos salieras de ver su ley y dijeras, qué chica valerosa, irse a los Estados Unidos, escucha, digo, es una buena chica. O salir de los derrojos y decir, uy, yo quisiera tener la fe que tenía ese señor, o qué bárbaro, me hubiera gustado conocerlo. Eso es lo que él buscaba con sus hijos. Entonces, esas fueron las etapas que tú me preguntas, sobre las que me preguntas. No sé si te respondí. Sí, ¿y cómo elegía a los protagonistas? Él decía que generalmente lo elegían a él. Y esa era su respuesta. Por ejemplo, él iba a un lado porque alguien le decía que probablemente existiera alguien de interés. Por ejemplo, en el caso de su ley. Como la eligió yo, le dije, ¿y su ley no puede ser la protagonista? Porque siempre decía que quería que el personaje tuviera una vida un poco profunda, drama, para que después hubiera una resolución dentro del film. Lo miraba desde el punto de vista de la estructura cinematográfica. Y yo le dije, pero si su ley tiene como todo el mundo drama. ¿Cuál drama? Si es una chica que tiene todo, decía Jorge. Pero poquito a poco, cuando ella quiso salir, él empezó a ver el drama de la inmigración. Y entonces ahí se enganchó con que ella fuera el personaje. Con Hermógenes, él fue a la zona y una maestra le dijo, ¿vos ves que hubiera un oratorio que lo hizo un señor solo? Se armaba los adobes y empezó a armar este oratorio queriendo hacer una réplica de uno muy famoso, de una basílica que se llama, de la Virgen de Luján. Y Jorge, soy un tipo que se hizo un oratorio, me interesa conocer a ese tipo. Y se conocieron y intimaron mucho, tenían el mismo humor, les gustaba caminar juntos. Y dijo, este puede ser un personaje. Así era como más o menos elegir. Y respecto a su aporte, el suyo en el trabajo de Jorge, bueno, generalmente se le ha escuchado decir que era como una ayuda, pero personalmente me suena como muy claro, si su esposa es antropóloga y que se vaya por la etnografía, ¿no puede ser casualidad? No, mira, es al revés. Él, yo trabajaba en un diario, en una revista política, y cuando la dictadura militar, tuve miedo, no solo porque se llevaron a mi sobrina, sino porque todo lo político era revolucionario en esa época, y me fui a los Estados Unidos. Y como yo ya lo estaba ayudando a él, en la parte práctica de hacer cine, como te digo, él no tenía mucha idea de la economía, o a veces, muchas veces en las culturas que nosotros visitábamos, era mejor que yo me dedicara a charlar con las señoras y él con los hombres. No era muy bien visto que un hombre fuera con una señora o estuviera solo con la señora. Entonces yo grababa las señoras generalmente y él al hombre. Esa es una de mis colaboraciones. Pero lo de la antropología surgió que me fui a los Estados Unidos sin saber una palabra de inglés. Me puse a estudiar inglés, me aburría como una loca. Entonces dije, lo que voy a hacer es ir por la universidad, y entraba a las clases y escuchaba, a ver si entendía algo. No lo entendía casi a ninguna, pero la clase que más me resultaba agradable estar era la antropología, porque era algo que me interesaba. Y para poder estudiar inglés, empecé a tomar antropología, para forzarme además a tratar de entender lo que leía. Y tomaba una materia de inglés y una de antropología. Y así me fui metiendo y cada vez me interesó más. Y te digo que en un momento dado yo sentí que la antropología me había ayudado mucho a nivel personal, a entender mi vida, a entender la vida de los demás, a ser mucho más flexible con mi propia vida. Es decir, me servía a nivel personal. Y así elegí antropología. Respecto al legado de Jorge, ¿hay actualmente algún director, alguien que se puede decir que tomó lo de la etnodiotrafía exactamente, o alguna otra influencia? ¿Cineastas? Hay uno en Argentina que acaba de hacer una película sobre Jorge. Y ese es Fermín Rivera. Y él y otros filmadores en Argentina, y también en los Estados Unidos, empezaron a tomar esta idea de la etnobiografía, y lo que hacían, en cierta forma dicen que son alumnos de Jorge, ellos filmaban, al estilo de Jorge, filmaban un poco en forma autodidacta. Pero cuando armaban el material, se lo mandaban, y Jorge se los revisaba a pies juntillas, y hablaban, y hablaban, y les daba mucho de lo que él pensaba. Hay un gran intercambio. Y entonces ellos terminaban su película. Fermín Rivera hizo una película sobre un luthier, un señor paralítico, que hacía, acaba de fallecer, por eso hacía guitarras, preciosas guitarras. Y es un ejemplo de vida ese señor, porque tomó su disabilidad, ¿cómo se llama? Disability? Enfermedad. Lo tomó con una entereza. Esa era otra de las cosas que Jorge siempre buscaba en el personaje, que aunque estuviera en las circunstancias económicas o físicas más horribles, fuera gente que tuviera como la esperanza de salir, la fe, eso buscaba en sus personajes. Y vos lo vas a ver en casi todas las películas, gente fuerte, gente que tiene como, que no está deprimida al decir, bueno, ya tiré la toalla, no. Es gente que siempre está tratando de... Yo creo. Vos sabés que yo creo que era una forma también de balance personal. O de nutrirse de esa energía. Exacto, sí. Él, lo que enseñó en Estados Unidos, era exactamente eso? No, él estaba en una clase en donde había otros profesores que hacían cine documental, así de tipo, como antropológico y demás, pero él no era el catedrático. Era una clase que compartían con un profesor etíope que acaba de morir, con otro profesor que estuvo un tiempo, a veces venía de visita, MacDougall's, que es tan famoso, el cineasta, Jorge, pero esa clase era, digamos, no era la clase que le nos daba de comer. Digamos, para lo que fue, él fue contratado, era para estructura cinematográfica, porque era muy bueno en la edición. Él te armaba una historia de cualquier cosa. Realmente le dabas un poco de material y te armaba una historia. Entonces lo usaron mucho en edición, estructura, edición y libreto. León. León, libreto. Una pregunta, un poco como la que le hicieron en la sala, como para qué sirve la etnografía, pero no pensando a priori, sino ahora con lo que ha pasado, para qué ha servido, qué es lo que ha visto que provoca en los espectadores. Mira, yo mucho no sé lo que provocan los espectadores, porque qué puedo saber. Por ejemplo, una chica ahí se dio vuelta y me dijo, yo salgo de acá queriendo hacer esto, no sé si lo voy a hacer así, pero esto es lo que quiero hacer, sin ninguna duda. Es decir, un film le ayudó a despertar una vocación o un foco de carrera. Eso ya es algo. Otra persona me dijo, que no sé si fuiste vos, no sé quién me dijo. Ah, no, me dijo que era una película tan reflexiva que a él le estaba haciendo pensar que él que había pensado en irse, estaba pensando en quedarse. Es otra, pero no sé, porque esta gente me lo dijo de casualidad, ya casi saliendo. ¿A cada uno le llega? De otra forma, sí. Bueno, ayer cuando vi la otra película, yo tuve una sensación como que me gustaría, que ya no se puede, porque se pudiera que ustedes pudieran hacer eso mismo sobre los pueblos del interior de Arica. y me imagino que podría tener que ver con eso de que le llegaban como el financiamiento para películas que no sabían dónde. Creo que yo que mucha gente puede haber querido, como antes usaba, que un pintor retratara a los hijos, como que querían que ese sello se quedara. Sí, 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 Normalmente esa fue la reacción que tuvimos de toda la gente, pero éramos argentinos y estábamos en nuestra cultura. Cuando fuimos a Ecuador, éramos extranjeros, éramos los argentinos que estaban, y Soilita nos decía a su ley, que alguna gente le decía a ella, tú dejando que nos filmen, estás vendiendo nuestra cultura, le decían, la criticaban a ella, a nosotros nunca nos dijeron nada, pero lo ideal sería que eso que tú quieres lo hiciera alguien de Arica, porque además, ¿quién va a saber mejor que un ariqueño de la cultura? Va a estar mucho más cercano. Y tengo también la impresión que esta forma de ser documental podría haberse aplicado a cualquier lugar del mundo, o sea, que no importa tanto como la realidad, sino que la forma de ver y que todo se puede ver de esa forma. Estoy totalmente de acuerdo. Es un cine muy personalista, es una forma de ver, y es como si tuvieras una persona que te viniera y dijera, tú sabes que yo conocí a Magdalena y te voy a decir lo que yo siento por ella y cómo es ella. Es como que te estoy contando de alguien que admiro algo y que te quiero acercar a ella. Es un poco ese... Eso puede ser una maravilla en este mundo globalizado. ¿Verdad que sí? Es llegar a la personalización y al sentirte junto, pero no en la forma global que propone este sistema, sino en una forma mucho más humana, ¿no? Ahora, ¿qué necesita esto? Tiempo. Y algún loco como mi marido que esté dispuesto a tomarse años en hacer una película. Me imagino que tiene que haber habido en él, bueno, yo no estoy tan bien, como una vocación muy grande, porque, por lo que dice, que la cosa comercial no era la suya, es como una muestra de que haciendo lo que uno quiere, uno puede sobrevivir. ¿Vos sabés que esto que acabas de decir es lo que le decía Jorge a los alumnos? Realmente le preguntaba, ¿pero usted cómo sobrevive? Y dice, yo mi único consejo es que si vos realmente querés hacer algo y lo haces, de algún lado va a salir para que... No vas a ser rico, no vas a tener el último modelo de auto. Probablemente no tengas ni auto. Nosotros muchas veces fuimos sin auto, no teníamos, pero vas a estar satisfecho contigo mismo, vas a tener la conciencia tranquila, vas a estar calmo y bien. Si eso es lo que buscas, haz lo que quieres y esta es la única respuesta. Y otra cosa es que siempre algo pasaba que económicamente le daban para otra película. No conozco ningún filmador y creo que en los libros de etnografía dicen que haya, tenga una, un body of work, como le dicen en Estados Unidos, de casi 80 películas. Largas, además, porque pueden tener a lo mejor 3 minutos, 4 minutos. No, son películas de una hora, dos horas. Hice una serie totalmente didáctica de 7 horas con 46 científicos. Eso, muchas gracias. No tienes por qué. Fue un gusto también.